El lunes pasado a las 21 horas informamos por las redes sociales que haríamos un rezo, una oración. No somos en Catamarca religiosos, somos tradicionalistas. Por lo tanto, con buena predisposición hicimos una oración por el profundo dolor que sentíamos por esta gente que fue asesinada de una manera que no tiene parangón en nuestra historia moderna de esa forma. Lo único que uno puede recordar un poco, cuando veíamos antes de la pandemia, dos, tres años atrás, cuando el ICI decapitaba gente que uno se horrorizaba, eran periodistas, eran gente común, eran infieles para ellos. Bueno, su solución era decapitar frente a cámaras de televisión. Lo mismo hicieron ahora, pero con niños hicieron una cosa muy, muy, muy terrible. Es horrible, quemaron casas enteras con la gente adentro. Lo que hicieron en ese recital, donde había muchísimos jóvenes, todos entre 15 y 25 años, y se encontraron 260 cuerpos de estos jóvenes y otros tantos fueron llevados como rehenes. Es algo que no tiene, creo, parangón en la historia moderna de atacar así a población civil, con esa hazaña, ese odio, esa sed de sangre. Realmente increíble. Doctor, para dejar en claro y lo que hablan los medios nacionales e internacionales, es que no fue una guerra, fue directamente un ataque terrorista lo que sucedió en Israel. Absolutamente, fue algo planeado durante mucho tiempo, fue algo con una inteligencia, se usó la inteligencia no para llevar bienestar a su pueblo, se usó la inteligencia para preparar todo esto durante mucho tiempo, y lo hicieron de una forma, una distracción, fue algo perfectamente planificado, encontraron a todo el mundo en sus camas, cómo hicieron para anular el cerco que había, lo hicieron de una forma, realmente con una inteligencia notable, y bueno, lograron de esa forma atravesar, cortar el cerco en varios lugares, y entraron directamente sobre la población civil que estaba en sus camas, todavía eran seis y media de la mañana, lo que sería para nosotros un domingo, para ellos el sábado. Encontraron a todo el mundo totalmente, cuando es como nuestro domingo, cinco y media, seis de la mañana, la mayoría de la gente todavía está o durmiendo, o recién levantándose. Doctor, lamentablemente, entre las víctimas de este ataque terrorista, hubo argentinos y ahora más compatriotas nuestros, pidiendo ya regresar a nuestro país. Israel es un destino turístico de primer orden, con todo el tema de la Ciudad Santa, con el tema de cómo ha logrado hacer de un desierto casi un vergel, es un ejemplo en tecnología, en humanismo, en un montón de cosas, un lugar turístico de primer orden, y tiene un turismo muy importante, de hecho, casi más de 700 personas son las que se están repatriando, todos ellos son personas que no tienen ciudadanos israelíes, que son argentinos que estaban de paseo, de paseo en Israel, Chile envió dos aviones, todos los países latinoamericanos, y por supuesto los europeos también, para sacar a todo el turismo, que es muy importante, porque fue una sorpresa para todo el mundo. Por ese motivo, Argentina mandó para traer a todos nuestros compatriotas un Hércules que salió hacia Roma, con la idea de traer a todos los turistas argentinos que eventualmente estaban en ese momento allí. Doctor, desde la filial de la DAIA Catamarca, ¿cuáles son las acciones, los pasos a seguir, estar, me imagino, en contacto permanente, monitoreando la situación? Estamos en permanente contacto con las autoridades nacionales de la DAIA, de todas las instituciones, recibimos una solidaridad de todas las instituciones de Catamarca, desde el señor obispo que nos ha expresado su consternación, desde la gobernación, desde la intendencia, lo mismo se sucede a lo largo y ancho de todo el país, se ha expresado la solidaridad frente a algo que no entra en una cabeza normal, en alguien que está bien formado, de saber que la vida es sagrada, que los civiles no tienen nada que ver con nada. Una cosa es cuando, en un efecto colateral de un ataque, pueda morir algún civil. Es algo no buscado y que siempre existió, pero manifiestamente ir a matar civiles es algo que creo que no se había visto, lo mismo que fue en 1960 y pico, no me acuerdo bien el año, cuando asesinaron a 32 atletas en los fuegos olímpicos de Múnich, o lo que pasó en las Torres Gemelas. El terrorismo ataca donde nadie los espera. El factor sorpresa, cuando uno está tranquilo y relajado, es cuando ellos aprovechan para cometer su mal. ¡Gracias!